Un buen trago bien servido para cantar el corrido de mi compa Chico Pancho que fue un gallo de los finos se le recuerda en el rancho al lado de sus hermanos un hombre que fue derecho sencillo y enamorado aunque si se siente feo saber que se ha adelantado tenemos muchos recuerdos imposible de olvidarlo sabemos que con el viejo allá arriba se encontraron de allá venga buena suerte pa' los que andamos abajo Fue un 29 de octubre, corrí el año 2006, cerrajo la cherojona y me les adelanté desencargo a mis cachorros que ya no los pude ver y a mi madrecito hermano siempre cuídenla muy bien Nunca fue alguien de problemas con todos quien la rolaba siempre supo ser amigo pa' quien lo necesitara con unas copas encima la perdí en la loma valla quizás su padre lo llamó para que lo acompañara cariñoso con su madre y su delirio las damas una cerveza un corrido que de veras le gustaban ranchito de la calera aquí la gente le extraña donde lo crearon de morro y donde se la pasaba un abrazo para todos ahí les dejo el corridón fui su compa chico pancho y siempre estuve al millón el diablo en una botella con guitarra se acordeó el depuro pa' delante que de aquí los cuido yo